Te buscaré Te buscaré porque es mi destino Morir bajo tu piel Vivir cautivo De tu sonrisa De tus caricias Del sol que me ilumina Si estoy contigo Te buscaré Porque no encuentro motivos Para alejarme de ti Para echarte al olvido Porque sin ti hay tanto invierno Que se adueña de mi cielo Porque no puedo y no quiero mañana Si no estás tú Y seré para ti Lo que tú quieras Una estrella fugaz Un gran planeta Una canción de amor Una canción Una luna llena Un camino, una flor Tu primavera Te buscaré Porque ya está todo escrito Es tu vida Es tu vida el camino Donde encuentro el equilibrio De tus besos y mi ser De mis miedos y tu fe De la caricia que enciende y que apaga Todo mi ser Todo mi ser Y seré para ti Lo que tú quieras Una estrella fugaz Un gran planeta Una canción Una canción de amor Una canción Una luna llena Una canción Y seré para ti Lo que tú quieras Una estrella fugaz, un gran planeta Una canción de amor, de luna llena Un camino, una flor, tu primavera Tu primavera